El nuevo disco, yo lo dedico a porno y que la tiene adentro, la tiene adentro. Pero, pero es que Diego, no se puede abandonar una banda ahora. Sí, se puede, se puede abandonar una banda, pero no con esa mala leche, no con esa mala leche. A todos los que no confiaron en el nuevo disco, a los que trataron a Mancini como que fuera una basura. Y en especial a Mike Pornos, con perdón de la colorada, que la chupen.